A nivel nacional estamos con una expectativa muy positiva y además sabiendo que la PASO siempre es una dirección donde obtenemos un resultado preliminar que después en octubre realmente crece a partir de mayor participación con lo cual estamos realmente muy satisfechos pero obviamente expectantes respecto a si mesas testigo o encuestas vamos a esperar el escrutinio que es lo que corresponde mientras no se puede especularse de cifras en poquitas horas, por suerte a diferencia por suerte y por el trabajo que se ha hecho desde la dirección electoral junto a la justicia electoral no vamos a vivir la situación que tuvimos que vivir en la PASO 2015 si se acuerdan, la PASO presidencial que estuvimos todos hasta las 5, 6 de la mañana esperando la carga de resultados justamente se ha trabajado para que la carga sea más rápida más transparente y que lo más temprano posible podamos ya saber el resultado definitivo respecto al tema de participación ustedes hablan de una participación del 75% teniendo en cuenta que la participación sería baja según los cálculos que algunos de ustedes hacían en semanas anteriores para el electorado que no va a votar que supuestamente es el electorado que respondería un poco a Cambiemos si no esperaban una participación mayor y si esto no puede jugar en contra, digamos, en el resultado final bueno, mira Martín en la elección 2017, en la elección 2015 en ambas crecimos mucho respecto a la PASO en la elección general evidentemente hay una parte de los votantes que no votan que no están muy convencidos de la PASO siempre supimos que eso era así en la elección 2015 de hecho en la PASO nosotros crecimos 2 millones de votos hacia la general y la fórmula del Frente para la Victoria cayó en su porcentaje había sacado 39% y después sacó 36% creo y eso tuvo que ver con más participación de votos y bueno, nosotros los hemos convocado a todos a poder expresarse muchos lo han hecho otros por ahí no lo hicieron todavía pero bueno, seguiremos trabajando para que en octubre se puedan expresar que al final del día es la elección definitiva Quería consultarles qué opinión tienen sobre las bocas de urna que empezaron a responder desde temprano y saber qué les están indicando a los meses festivos en especial en la provincia de Buenos Aires Mirá, por regla general casi todas las bocas de urna que circulan a nuestro entender son dibujadas son truchas sabemos cómo es en todas las elecciones pasa lo mismo hoy en día con WhatsApp se hace cada vez más fácil que circule y la ansiedad de todos por saber el resultado a veces genera que se esparzan más rápido pero creo que por eso es importante tener el escrutinio rápido y poder terminar con la ansiedad y la especulación que se puede generar en torno a esas informaciones Quería preguntarle a Marcos Peña el presidente esta mañana dijo que la elección de hoy define los próximos 30 años de la Argentina primero si usted coincide y en caso de coincidir ¿en qué se basan para decir eso? No tenemos duda que la Argentina tenía una decisión preliminar en este caso la paso obviamente porque es una elección primaria no es la elección definitiva la elección definitiva a la que se refiere Mauricio básicamente es la de octubre habla del conjunto de las elecciones es una elección donde la Argentina tiene que definir si sigue en un camino de transformación de profundización de la democracia de la inserción al mundo de una mejora del desarrollo o vuelve hacia un modelo populista autoritario que ha fracasado en todos los lugares donde se ha implementado y en ese sentido creemos que va a ser muy clara la voz de los argentinos de una enorme mayoría expresándose un rechazo hacia la vuelta a ese populismo autoritario de nuestra parte lo que trabajaremos obviamente es seguir trabajando para que muchos que rechazaron ese modelo puedan en octubre acompañarnos para así seguir transformando la realidad ¿cuál sería para ustedes según su análisis un porcentaje irreversible o no? y después ¿cuál es el comportamiento de los mercados para el día de mañana? ¿qué esperan? mira la historia sirve cuando la paso 2015 nosotros perdimos individualmente 39 a 24 como espacio cambiemos sumamos 30 perdimos 37 a 34 la primera vuelta y ganamos la segunda con lo cual acá no hay más que estar confiados en que esto es un paso preliminar justamente como se decía creemos que hemos mejorado muchísimo la participación y la votación respecto a la paso 2015 y nos llena de entusiasmo y de convicción de que lo que venimos diciendo que una mayoría de argentinos va a ratificar el rumbo del cambio va a ser así y de nuestra parte seguir trabajando para que en la elección definitiva de octubre y si hay segunda vuelta en la segunda vuelta eso se plasme en la realidad bueno de vuelta en las interpretaciones creemos que hay que esperar a que esté el resultado creo que definitivamente entendemos que hasta que se define esta elección va a haber una inestabilidad porque el riesgo político que genera la posibilidad de una vuelta a un populismo autoritario es siempre algo que nos han expresado muy claramente que deja un susto y una incertidumbre pero estamos seguros también de que van a haber muchos elementos para mostrar que la Argentina no va a ir para esa dirección de que van a ir Gracias.